Lo que comenzó como un movimiento de protesta contra impuestos adicionales anunciados por el gobierno contra los libaneses, cuyas consignas y demandas eran económicas, se convirtió rápidamente en un movimiento de protesta con demandas políticas que llegan hasta exigir el derrocamiento de todos los poderes institucionales. La calle se movió con la demanda de responsabilizar a cada una de las instituciones oficiales y a las figuras que se encuentran al frente por la sofocante situación económica a la que llegó el pueblo libanés. Todo significa todos, una consigna que rápidamente pasó a atacar a ciertas personalidades nacionales, lo que provocó escaramuzas limitadas con sus partidarios en varias plazas de protestas. Las acciones de la calle se reflejaron en los eslóganes del movimiento de protestas que se ha dividido en diferentes grupos, incluidos aquellos que se centraron en la necesidad de corregir las políticas fiscales, apuntando a su hacedor principal, el Banco Central del Líbano, mientras que otros mantuvieron sus demandas en su marco general, atribuyendo las difíciles condiciones económicas a un sistema de corrupción política y bancaria. Muchas regiones libanesas de norte a sur participaron ampliamente en dichas protestas. Consignas se ramificaron y se multiplicaron inspiradas en una mezcla de demandas económicas y consignas políticas extraídas de protestas anteriores, tales como el pueblo quiere derrocar el régimen. Otras consignas fueron lanzadas por las gargantas de los manifestantes en otras direcciones venenosas para la sociedad libanesa, dirigidas contra otros opositores políticos.